Manos arriba por favor Venga tengo que se sienta la vibra de la resistencia chingado Guapó que ya se cansaron, se pasa un chingo ¿Se cansaron? Bien, guapo, no mamen, ¿se cansaron? A mí se me hace que sí ¿Tú cómo ves, güey? Yo digo que está bien vacío, mano, lo que vemos Se está hundiendo el barco, ¿qué va a suceder? Todos naufragamos, ven alíame mujer Se está hundiendo el barco, ¿qué va a suceder? Todos naufragamos, ven alíame mujer ¿A qué va a suceder? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!